Tu casa es un alboroto de familias y asistentes Tu casa es un alboroto de familias y asistentes Con tres caras diferentes que llenan la misma foto Piloto que sea el piloto que se aguante del timón Y un like que sea dirección que la brújula regala Que yo voy a ser el ala que hará volar el avión Tu casa es un alboroto porque la fiesta te trajo Tu casa es un alboroto porque la fiesta te trajo Al ciclón de vuelta abajo y un like, garcía y piloto Más de cada sueño el reto Gaspar no sintió la bulla Pero que nada destruya tu amor y tu bienvenida Si no hay rancho en la Florida mejor que la casa A tarde de haberse roto empezó a sangrar la herida A tarde de haberse roto empezó a sangrar la herida Y hubo adiós sin bienvenida lagrimeándole a la foto Niño Miguel es tu piloto yo seré tu sobrecargo Vuela tú que yo me encargo de preparar las escalas Y alivianarte las alas para que el viaje sea largo Y alivianarte las alas para que el viaje sea largo